Gracias por estar aquí. Son las 6 y sé que es duro. Voy a hablaros de comunidades y eventos por la experiencia que he tenido yo durante 12 años. Desde diferentes puntos de vista, tanto como speaker, como asistente, como organizador, incluso como voluntario y también como persona que ha estado en un stand en una conferencia por una empresa. Es decir, diferentes puntos de vista. Y lo que yo creo que pueden ser las enseñanzas que yo he tenido durante todos estos años. Spoiler alert. La verdad es que toda la charla va a estar llena de pasión porque es lo que más me gusta. Así que va a ser básicamente eso. Hay algunos datos, pero sobre todo hay emoción y pasión. Bueno, me gusta empezar siempre hablando de números que traten de impactarlos a la audiencia. Y voy a empezar con 6.500, que es el número de conferencias que hay solo en Season Eyes. Bueno, yo encuentro que son muchísimas conferencias, pero solo como meetups. En la página de Meetup hay más de 330.000, que también es un número que para mí es muy grande. Con estos datos, daré paso a la presentación. Bueno, soy Jonathan, soy Java Champion, uno de los organizadores de la comunidad de Java de Barcelona, cofundador de JVCN, Confident BCN. He hablado en algunas conferencias. En esta tengo la suerte, es la segunda vez que vengo. Y bueno, he trabajado como programador en, ahora se le llama developer, con muchísimos lenguajes, o con bastantes lenguajes, durante más de 30 años. El que más me gustó fue Delphi. No sé si alguien ha usado Delphi alguna vez. Y el otro día me enviaron una propuesta de trabajo de Delphi. Y yo imagino que alguien se ha retirado o se ha muerto. Pero bueno, ahora trabajo como developer advocate en Sonar. Sonar es la empresa que está detrás de productos como SonarLink o SonarCube, que es un analizador estático de código. Y bueno, cubre más de 30 lenguajes, se integra con diferentes plataformas. Y bueno, es gratuito en las diferentes formas que tiene, con la Community Edition y con la SaaS versión, que también es free para proyectos open source. Pero vamos a empezar con una historia, esta presentación. Es una historia que empezó hace años, bastantes años. Y empezó, bueno, hace 12 años, y empezó con un tuit. Con aquel tuit de la izquierda. Trabajaba en una compañía que íbamos a usar Spring y no teníamos ni idea. Buscamos en internet, hicimos alguna formación que no funcionó. Y empecé a buscar y encontré un Barcelona Java User Group. Dije, pues esta gente igual de Java saben. Así que les envié la pregunta, ¿sabéis algo de Spring? Y dijeron, bueno, pues podemos hablarlo. Ok, pues quedamos tal día en un bar y lo hablamos. Ok, fuimos con tres personas de mi equipo y las dos personas del grupo de usuarios de Java. Pero cuando salí de la oficina, envié ese tuit. Tal vez uno de los primeros tuits que hice en mi vida. En el camino de la oficina al bar. Lo interesante fue que estuvimos en el bar, estuvimos hablando sobre Spring, y al cabo del rato apareció una persona diciendo, es aquí el meetup de Spring. Y yo dije, bueno, es un meeting, hablamos de Spring, pero yo no le llamaría meetup. Bueno, pues nada, os voy a hablar de Spring. Un chico que sacó el portátil y nos hizo un curso sobre Spring allí mismo. Ese chico es Sergi Almar, que organiza la Spring a yo, y que se dio cuenta de todo por ese tuit. A mí eso me rompió la cabeza, porque yo no sabía que las comunidades funcionaban así. Años más tarde, dos años más tarde exactamente, saliendo de mi casa para ir a comprar el pan, que es justo la panadería estaba en la esquina, para aquel entonces yo, bueno, me encantaba, aún me encanta, una tecnología llamada OSGI. La mayoría de los developers la usan, aunque no lo saben, pero bueno, ahora la han sustituido por una aproximación, que es Kubernetes o Docker Swarm en el pasado, pero OSGI era una gran idea. Total, que a mí me interesaba mucho esa tecnología, y entonces de camino a la panadería dije, ¿y si alguien viene y nos da una charla? Entonces yo conocía a uno de los principales comiters de Caraf, que es un contenedor de OSGI, y le pregunté a Jean-Baptiste si sabía de alguien que podía venir a dar una charla. Y él dijo, sí, yo mismo. La cosa está en que Jean-Baptiste vivía por aquel entonces en París. Él vino un viernes por la mañana, dio una charla el viernes por la tarde, dio un workshop el sábado por la mañana y se volvió. Obviamente, la comunidad Java no pagó nada, simplemente buscó un espacio y le dio el espacio para que él diera las charlas. Y eso ya me rompió aún más la cabeza, porque dije, ah, pero esto de las comunidades va incluso más allá de lo local. Consigo contactar con gente de fuera y que se involucre. Y gratis. Yo no tenía muy claro todo eso antes y a partir de ahí empecé a experimentar. Y bueno, no es por enaltecer el ego, pero años después me seleccionaron como Java Champion, he organizado meetups, también he organizado una conferencia con más de mil personas. Y bueno, hace un año y medio, pues, empecé a trabajar como developer advocate en Sonar, es decir, dando charlas por el mundo. La verdad es que la comunidad a mí, pues, me cambió la vida profesional completamente. Y todo empezó con ese tuit un día saliendo de la oficina a las 7 de que íbamos a hacer una charla. Todo empezó así. Vamos a hablar, os quiero hablar de las comunidades tecnológicas. Hay muchas comunidades, pero las comunidades tecnológicas son sobre tecnología, pero sobre todo son comunidades de humanos. Que es el gran potencial que tienen. El que estéis aquí, el que yo os dé la chapa, pero lo más importante es que a partir de aquí habléis, hablemos, y se generen comunidades, se generen conversaciones. Porque son humanos lo que hay detrás. Pues, estas comunidades de desarrolladores, básicamente, tienen tres, o yo lo veo así, tres pilares. Primero, que una comunidad no es un grupo. Un grupo de personas, bueno, pues, tienen unas características, pero una comunidad es un grupo que sí tiene un objetivo común y que además tiene implicación. Generalmente están relacionadas alrededor del código libre. Código libre, código libre entendiéndose no como el código visible, sino como el código que se puede tocar, que se puede contribuir, porque de ahí crece la comunidad. Y una cosa muy importante es que están basadas en la motivación interna. Hay compañías que intentan crear comunidades, pero desde mi punto de vista, muchas de ellas no consiguen funcionar porque es una motivación extrínseca. Se consiguen crear comunidades cuando las personas se automotivan. ¿Y qué actividades se desarrollan en estas comunidades? Pues, básicamente, yo las agruparía desde, bueno, pongo el logo de Meetups, pero puede ser cualquiera que organice comunidades, desde una plataforma donde se organizan encuentros físicos, donde se toca código, se contribuye, se lee. Luego, hay gente que contribuye a las comunidades también creando artículos, respondiendo en forums, haciendo preguntas. Todo eso mejora la comunidad y los productos o los proyectos open source. Creando vídeos también, porque la experiencia de cómo he probado este proyecto o la experiencia de, pues, oye, esto no me ha funcionado o esto sí me ha funcionado. Todo al final contribuye a que todos podamos aprender. Luego hay, aparte de todas estas actividades, hay unos entornos que ciertos proyectos, bueno, en realidad hay compañías detrás, generan esos programas de Champions. Es decir, está bien que tú contribuyas haciendo preguntas en los foros, pero en muchos casos la compañía va a dar recompensas por esas contribuciones. Es decir, pues, por hacer preguntas, por responder preguntas, por hacer pull requests, ciertas compañías, pues, te dan camisetas, reconocimiento público u otras recompensas. Y luego están las conferencias, como la Open South, pues, donde la gente va a ir también a compartir y a aprender, como estáis haciendo aquí. Vamos a hablar de los meetups o las reuniones, bueno, presenciales, generalmente más pequeñas. Acostumbran a ser, bueno, pues, reuniones pequeñas, donde se juntan diferentes personas variopintas, o pueden ser un poquito más grandes, donde también se juntan más personas, pero al final es una persona que comparte, bueno, en este caso anterior no era una persona compartiendo, era varias personas compartiendo y teniendo una conversación, una unconference. Luego puedes tener una persona que comparte un conocimiento y los demás, pues, bueno, lo entienden, preguntan, aprenden. O pueden ser eventos mucho más grandes. Esto también es un meetup, este es en Ámsterdam, y, bueno, pues, también había más gente, pero sigue siendo un evento mucho más controlado, en el que, además, la comunicación es mucho más próxima. Generalmente, en las conferencias, el speaker está un poquito más desplazado de la audiencia. En un meetup se genera una conversación muy próxima y mucho más intensa, diría yo. Además, los meetups son, bueno, en ese aspecto son locales y tienen ciertas ventajas de ser locales. Van a utilizar un lenguaje, en este caso local, pues, si se hace aquí en Málaga, pues, bueno, no tiene sentido que si la mayoría es de habla castellana, pues, se va a utilizar ese idioma. La culturalidad de la gente que te rodea va a ser muy próxima. Es muy importante el explotar esa característica de localidad y de culturalidad de los meetups. Como he dicho, son conjuntos de gente más pequeños y también sirven como entrenamiento. Para aquellas personas que luego quieren ir a conferencias y hablar, los meetups es el lugar perfecto para poder practicar. Si hablamos de grupos de Java en el mundo, pues, hay contabilizados 257. Hay bastantes, incluso en Nueva Zelanda. Pero si hablamos de comunidades de usuarios de Java también en Europa, vemos que hay 132, 8 en España. Pero es que hay 31 comunidades tecnológicas, al menos en Meetup, solo en Málaga. Es decir, hay un montón de comunidades tecnológicas y de grupos de usuarios haciendo eventos constantemente. No ir a ellos es un desperdicio, la verdad. Es muy importante participar de todas estas comunidades. Luego pasamos a la actividad de compartir código o a experimentar con el código. Con esto tenemos los repositorios de código que van a tener también, generalmente, incidencias con las que podemos ayudar. Hay repositorios, muchos de los repositorios open source tienen lo que le llaman el good first issue, que son todas aquellas incidencias que una persona que empieza a contribuir en el proyecto va a poder hacer de forma más sencilla. Hay proyectos, conozco, por ejemplo, J-Cube, que ellos, las good first issue, la solución está incluso en el detalle de la incidencia. Y lo hacen para que la gente tenga una forma más fácil de contribuir al proyecto. Se puede contribuir con documentación, con traducción de la documentación o incluso creando quick starts. Cogemos, usamos la aplicación, la probamos y contribuimos dando los pasos para tener ese quick start. De good first issues podemos encontrar diferentes agregadores, desde GitHub, filtrando, pero también hay diferentes agregadores online a las que podemos ir directamente y encontraremos good first issue dependiendo del lenguaje. Incluso para GitHub tenemos lo que le llaman el topic, good first issue, que nos va a dar un montón de incidencias, que son para los que empiezan. Pero también tenemos incidencias que son por temas o por épocas. Desde el famoso Hacktoberfest, donde van a haber un montón de incidencias que la gente va a poder contribuir en diferentes lenguajes. Hacktoberfest incluso puede ser físico en ciertos lugares. Hay diferentes niveles de incidencias, desde las más sencillas a las más complicadas, pero incluso hay el advent of code, que se acostumbra a hacer por navidades, que va a ser online, pero a nivel global, a nivel mundial. Y eso lo que hace es fomentar que la gente contribuya a diferentes proyectos. Luego tenemos los foros, donde hay un montón de proyectos que tienen los foros que los puedes tener en GitHub o en Discord o en diferentes sitios. Y ahí lo que van a hacer es, la gente puede contribuir haciendo preguntas, subir incidencias, responder, y al final todo esto lo que hace es darnos visibilidad a nosotros y a las compañías o a los productos, les da feedback para mejorar. En Sonar tenemos Sonar Community, donde la gente crea incidencias o las responde o añade comentarios, pero en Stack Overflow hay cientos de miles de preguntas, respuestas, y la gente puede incluso votar. Y eso hace, bueno, en el caso de Stack Overflow incluso está gamificado con baches de diferentes tipos para aquellos que dan más respuestas o tienen más respuestas aceptadas. Luego, ciertas compañías o proyectos generan los programas de Champions o Ambassadors, donde van a dar reconocimiento público, nos van a dar como recompensa un Early Access a diferentes versiones. Si es una compañía, por ser un ambasador, nos van a dar versiones que aún no están de nivel GA para todo el mundo. Nos pueden dar tokens, pues en el caso de Amazon o Google o quien sea, nos pueden dar tokens para usar sus plataformas. Hay compañías que incluso pueden costear nuestros viajes a conferencias si hablamos de su producto. Y obviamente nos van a dar un montón de cosas a meter en el armario que probablemente nunca vayamos a usar. Camisetas, gorras y cosas de estas que uno acaba año tras año acumulando y tirando. Pero bueno, cuando te las dan, pues está bien. En este caso, cogí Alemania por poner un nombre, como era el país de Europa que tenía más Java Champions. En ese caso, tenían 35. Hay muchísimos, claro, yo vengo del mundo de Java. En España creo que ya deberemos ser sobre los 10 o 12 aproximadamente. Hay muchísima gente que está en diferentes programas de Champions. Y todo es a través de las contribuciones que se van haciendo. Es decir, debéis considerar si en vuestra tecnología también hay programas de Champions. Y es una forma de ganaros visibilidad y contribuir al final. Y en conferencias, pues tenemos que fomentan el networking. Porque lo que tienen es diferente con un meetup es que en principio hay más gente en las salas. Pero también hay más gente en la zona de networking. Si fomentáis la comunicación, como veis en la foto, durante el café, durante la comida, es súper importante. Yo siempre digo que lo más importante de las conferencias es aquello que no se graba. Que son precisamente las conversaciones de café, las conversaciones de la comida y no tanto las charlas. Tienen un problema las conferencias y es que hay que escoger. Creo que aquí en OpenSouth hay 7 sesiones a la vez. Bueno, pues es un problema escoger entre 7 sesiones. Pero tienen mucha más gente y acostumbran a tener fiestas o incluso como en la mía, pues karaoke. Bueno, es interesante. Pero el camino que yo creo que debería seguir toda aquella persona que se quiere involucrar en comunidades empezaría por ser lo que en este caso ahora estáis siendo vosotros, que es un asistente en principio en un meetup. Si no vais regularmente a los meetups, totalmente os lo aconsejo, que vayáis a diferentes meetups de diferentes tecnologías. Que reviséis esos proyectos que usáis a diario o que os gustaría usar incluso en tecnologías que no usáis en GitHub. Que se contribuya a los foros, tanto haciendo preguntas como comentando en incidencias que vosotros también padecéis o incluso dando solución a ellas. Asistir a conferencias como esta, pero hay otras de diferentes tecnologías y es muy importante participar de la dinámica de una conferencia. Y luego que os animéis a dar charlas en meetups y en conferencias. Dar el paso a venir aquí a veces parece difícil, pero no lo es. No hay ninguna barrera más que aquellas que nos creamos nosotros mentalmente. Y es importante seguir todo este flujo, al menos desde mi punto de vista, porque realmente aporta muchísimo valor profesional. Al menos a mí me lo ha aportado. Es importante ser parte de una comunidad. Como ya he dicho, atendiendo meetups, sobre todo fomentando la comunicación con los demás. Si se va a un meetup o a una conferencia y no se habla con los que tenemos al lado, se está perdiendo gran parte del objetivo. Sería interesante que una persona cuando vaya a un meetup, bueno, en un meetup está claro, a una conferencia que tenga la agenda preparada anteriormente. Y cuando vaya a un meetup, que sepáis a priori de qué se va a hablar y va a ser interesante que podáis practicar o leer un poco sobre lo que se va a dar en la charla. Eso os va a ayudar a poder hacer preguntas más interesantes que si solo atendéis a la charla y en el momento del meetup. Estar implicado en los meetups es súper importante. Como voluntario en conferencias o un voluntario en un meetup, yo empecé llevando las sillas en un meetup. De ahí podéis progresar a donde queráis, pero es importante el solo ir y ayudar con lo que sea, con las sillas, con cualquier cosa, va a hacer que luego podáis tener más acceso a contactar con speakers, a contactar con los organizadores, a dar charlas. Es muy importante el estar conectado con los organizadores y a veces incluso sugiriendo topics o speakers o lugares, si vuestra empresa puede alojar meetups o si vosotros queréis ser speakers o alguien de la compañía puede ser speaker, o incluso si os gustaría que se hablara sobre un topic, lo sugerís y la comunidad en teoría proveerá. A la hora de contribuir, como ya os dije, es importante unirse a proyectos open source, descargar el código, jugar con él, leer sobre la documentación, responder en los foros, arreglar documentación o simplemente traducirla y al final hacer cómics pequeños, simples, a veces es simplemente eliminar un import o quitar documentación o código comentado. Hacer todos esos pasos va a hacer que al contribuir vais a estar mucho más presentes en una comunidad. En cuanto a las, cuando vayáis a una conferencia, creo que es importante el que vosotros anunciéis que atendéis esa conferencia, tanto internamente en vuestra compañía como externamente, con Twitter, con LinkedIn, con lo que sea. Porque eso va a ayudar a que más colegas puedan ir, que a veces la gente no conoce y por eso no va, y que además vosotros tengáis mayor visibilidad. Si podéis, es interesante preparar las charlas con antelación, saber a qué charlas vais a ir, leer sobre la charla y estar preparado, no llevarse una sorpresa o simplemente preparar alguna pregunta durante la charla. Y sobre todo, juntaros con la gente. Es importante cuando escojáis en una conferencia a qué charla ir, saber si se graba o no se graba. Es un criterio que si hay tres charlas que no se graban y dos que sí, pues a lo mejor podéis optar por las que no se graban porque a las otras ya podréis acceder cuando estéis en casa. A la hora de atender conferencias es importante ampliar la red. Desde hacer tweets, mencionando que habéis estado en tal charla con tal speaker, si os ha gustado, si no os ha gustado. Acercaros al speaker, preguntar y al final, esto es una tarea que Raúl hace y que yo la aprendí. Aprenderos el nombre de la gente y seguirles en LinkedIn. Es muy importante que luego tengáis esa red de contactos porque cuando hay algún problema, cuando hay alguna duda, siempre podéis contactar con esas personas. Es muy importante hacerlo, vamos, desde mi punto de vista, creo. Y un concepto que se habla bastante en las conferencias es lo que le llamamos el hallway track. Es decir, de nuevo, veis que incido muchísimo en esto, pero creo que es lo más importante, no la parte técnica. En los pasillos, en la zona de la comida, hablar con la gente, presentaros a gente que no conozcáis. Eso hará que, bueno, conozcáis personas, pero a mediados de esas personas vais a conocer probablemente tecnologías y vais a conocer soluciones que no esperabais. Pero eso se hace abriendo, contactando con personas. A la hora de compartir, si queréis dar el paso desde la silla hasta la tarima, hay un punto importante que hay mucha gente que acaba teniendo y es el síndrome del impostor. Por favor, justo después de esta charla, Pavel va a dar una charla sobre el síndrome del impostor aquí en esta misma sala. Yo lo resumiría con el miedo que tiene la gente que tenemos a venir aquí y creer que lo que estamos diciendo no tiene valor para nadie o creer que lo que estamos diciendo no es suficientemente avanzado y que nadie me va a hacer caso. Puede ser y a veces pasa, si es cierto. Pero lo más importante es que se adopte otra mentalidad cuando uno hace una presentación. Y yo lo resumo con, primero cuando estáis aquí o al menos yo cuando lo hago, cuando estoy aquí no enseño a nadie. Lo único que hago es compartir. Para mí enseñar implica un movimiento ascendente que no estoy en disposición de hacer. Así que yo lo que hago es compartir lo que yo sé, lo que yo he vivido y puede ser que me equivoque. Pero es mi experiencia, la mía. Es importante también el tamaño de la audiencia. A veces intentar empezar hablando con audiencias muy grandes puede ser un problema. Para eso están los meetups, para empezar cogiendo experiencia de poco a poco. Antes de los meetups existe otra opción que es hacer charlas internas en vuestra empresa con una audiencia más reducida. Pero desde luego eso ayuda. Otro punto que ayuda es empezar no dando una charla, sino acompañando a alguien a dar una charla. Contactad con alguien de vuestra empresa que va a dar una charla y ofreceros para dar la charla con esa persona. Eso va a daros un primer contacto con las charlas de una manera mucho más sencilla. Y sobre todo la mejor manera de perder el síndrome del impostor es atender a charlas y atender a conferencias. Y entonces veréis cuál es el nivel. Veréis qué es lo que dice la gente, cómo se expresa y a lo mejor llegaréis a la conclusión de bueno, pues tampoco parece tan... Esa gente tampoco es que diga también puedo ser yo uno de ellos. Así que es muy importante atender a meetups y a conferencias. En cuanto al topic, cuando estáis aquí, es importante no plantearos qué es lo que queréis contar vosotros. Aquí yo siempre digo no se viene a hablar de mi libro, sino pensad lo que la persona que está sentada puede sacar de esta charla. El objetivo para mí de esta charla es que ojalá yo hubiese recibido una charla parecida cuando yo empezaba y entonces hubiese tenido muchísimo más claro cuál es el camino y de qué forma aprovechar mejor las comunidades. Es importante pensar siempre en qué es lo que el que está sentado va a sacar de la charla más que lo que vais a sacar vosotros. Es importante conocer la audiencia, de dónde es, qué culturalidad tiene. El decir buenos días en el idioma de la conferencia siempre me ha reportado situaciones agradables. Ha habido incluso varias veces que me ha venido una persona a saludarme, a darme las gracias, no por la charla, simplemente porque dije buenas tardes en alemán. Eso es todo. La gente aprecia muchísimo esa cercanía. Es muy importante. Luego, si podéis, hay conferencias que si se lo pedís os pasarán los roles de los asistentes. Y eso también os puede dar una idea de quién va a participar de la charla. Si queréis modelar un poquito el contenido. En cuanto a los Call for Papers, cuando enviáis propuestas a una conferencia, habitualmente, bueno, últimamente, las conferencias están recibiendo muchísimas propuestas. En la conferencia que yo organizo este año pasado tuvimos 1.039 propuestas. Son muchas. Así que podéis imaginar cuál es la tarea de los comités de revisión de esas charlas. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, que he estado también como revisor, considero súper importante que el título sea muy importante. El título atrae muchísimo a la gente. El abstracto va a ser importante, sobre todo para el comité de revisión. Y los asistentes solo lo van a leer si tienen dos charlas con título atractivo. Si no, la gente no se molesta en leer el abstracto. Y el contenido de vuestra presentación es importante. Pero el contenido solo va a definir el grado de satisfacción después de la charla. La gente que va a atender a vuestra charla todavía no ha visto el contenido. Así que lo importante para que os aprueben es el título muy importante y el abstracto. Parece obvio, pero os lo aseguro que no lo es. Yo he recibido charlas con un abstracto de una línea y con un título de integración continua. Es importante, es muy importante pensar en el título y en el abstracto. También es importante la temática. Lo que hace muchísima falta en las conferencias son casos de fracaso. Pero a la gente no nos gusta hablar de casos de fracaso. Pero es muy importante lo que le gusta mucho a la gente. Después es importante tener charlas de diferentes topics. No solo Java. Podéis enviar charlas de Java, de Cloud, incluso de Soft Skills, de AI, de Aprendizaje, lo que queráis. Cuantas más charlas de más topics tengáis, más fácil va a ser que os aprueben. Y sobre todo si es open source. Hay gente que a veces hace su meet de charlas que son sobre productos comerciales. Y en la mayoría de las conferencias esas charlas son descartadas. Y para mí esto es muy importante. Cuando creéis presentaciones hay que tener bien claro la pirámide de retención. Lo de abajo, la parte de abajo, es lo que queréis decir. La intención, todo lo que tenéis en la cabeza que queréis decir. Pero hay menos cantidad en cuanto a lo que realmente decís. Pero es que hay menos todavía en lo que la gente oye. Y finalmente hay menos todavía de lo que la gente entiende. Y casi nada lo que la gente recuerda. La gente va a recordar tres frases, tres conceptos y nada más. Cuanto más contenido pongáis en las presentaciones, menos van a entender. Por lo tanto yo recomiendo que los slides siempre sean concretos, cortos y con ideas. La intención yo creo que con las presentaciones debería ser no tanto enseñar a alguien a cómo hacer algo. Sino simplemente motivar a alguien para tener la curiosidad de experimentar con ese concepto o con esa tecnología. Es importante también que en vuestras presentaciones tengáis un link a los slides porque la gente cuando salga de la presentación va a querer consultar esos slides tranquilamente en casa. Que se hagan preguntas a la audiencia. Hoy yo no he hecho ninguna. Mal. Que pongáis un QR, esto llevo haciéndolo desde hace un tiempo y me funciona bastante bien. También un QR en vuestros slides para que la gente, es un link a un formulario de Google donde la gente puede daros feedback. Y si podéis, pues traéis swag. A la gente le encanta. Cuando digo, he traído swag de Sonar, la gente como buitres les gusta. Bueno, pues eso he visto que también funciona muy bien. También es importante que tengáis un proceso de mentoría interna. Parece muy obvio, muy sencillo, entender el valor de los eventos, de los meetups y de las conferencias. Pues no lo es. Pensad cuántas personas trabajan en vuestra compañía y cuántas están en la conferencia. Pues muy probablemente sea un porcentaje muy bajo habitualmente. Así que los que están aquí son algo especial. Lo importante es que esa especialidad que tenéis la transmitáis. Hagáis de mentors internamente. Invitando a gente a venir a las conferencias, a los meetups. Invitando a la gente a hablar, ayudándoles. Si tenéis experiencia hablando, traeros a alguien que hable con vosotros en vuestra próxima charla. Y también proveer de la lista de conferencias, meetups, internamente en algún canal. Para que la gente esté al tanto de qué eventos se están desarrollando. Es importante porque veo que muchísimas veces hay gente que simplemente no conoce. Voy finalizando. Empezando. Básicamente, el objetivo final de la presentación es que las comunidades se mueven por proactividad interna. Es muy importante esa iniciativa que tenéis de estar aquí. Cuando podríais estar, coño, Málaga a las seis de la tarde. Ahora se me ocurren un par de sitios o tres. Pues es muy importante que estéis aquí. Que pertenecer a una comunidad es algo más que simplemente atender de cuando en cuando. Es un concepto de pertenencia en el cual comunicáis, conocéis, compartís. Al final, nosotros cuatro nos hemos visto en tropecientos mil sitios y ya se forma una comunidad de personas que vamos a sitios y compartís. Y aprendo muchísimo con ellos. Y hacer de mentorship. Traeros a alguien cuando vayáis a un meetup. Traeros a alguien cuando vayáis a una conferencia. Siempre a alguien nuevo. Porque aunque no os lo parezca, hay mucha gente que necesita que la acompañen a los sitios. La primera vez. A partir de ahí irán solos. Pero es súper importante para poder crecer en las comunidades. Mentorship interno es súper importante. Si sabéis dar charlas, ayudad a otros. Si queréis dar charlas, apoyaos en otros. Es súper importante. Luego tengo una serie de referencias. Si queréis saber algo más sobre todo lo que os he contado. Y nada más. Muchas gracias. Y tenéis el QR para los slides. Y si os apetece darme feedback, os lo agradecería también. Tanto si es bueno como si es malo. Y ya está. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Me pasa mucho de hablar con las personas y los que llevamos tiempo yendo a las comunidades. Yo creo que al final todos tenemos la conclusión de que te terminan aportando un montón. Es como empezar la charla. El miedo que me da es pensar que se confunda el mensaje de que uno va a una comunidad para esperar recibir algo. Entonces, ¿qué consejo le daría a alguien para poner las expectativas que es lo que hay que hacer para que realmente el destino ponga las cosas en su sitio y te ayuden? Bueno, yo creo que al final todos nuestros actos esperamos un retorno. Lo que pasa es que podemos valorar si ese retorno es económico, es profesional o es simplemente satisfacción personal o crecimiento personal. Es obvio que hay que empezar por este segundo lado. Es decir, las comunidades creo que nos aportan un crecimiento personal súper importante en cuanto a tecnología y en cuanto a contactos. Pero no porque vaya a esperar algo a cambio después. Pero creo que es que el tener contactos me da mil puntos de vista que jamás hubiese imaginado. Me hace plantearme cosas e incluso me hace pensar, ah, pero esta tecnología no se me había ocurrido. Voy a mirarlo. Ese es el primer punto. Ahora, yo creo que en mi caso, como en muchos, esa motivación intrínseca de satisfacción personal y de crecimiento, pues en algunos casos también se transforma en un crecimiento profesional, pues en mejor salario, en mejor puesto de trabajo, en no sé. Pero sí es cierto que, como tú bien dices, creo que la motivación ha de ser la primera, algo personal, pero sí es cierto que en muchísimos casos una cosa va unida a la otra. Al menos mi experiencia y de la gente que conozco, creo que generalmente, pero creo que dándole la vuelta, el resultado final es por esa motivación intrínseca de esa persona. Esa motivación intrínseca que le ha llevado a contactar con diferentes comunidades, a ir a meetups cuando podía estar en casa viendo Netflix. Y esa misma pasión interna es la que le ha llevado a esa persona también a buscar otras empresas, a lo mejor asumir ese riesgo de cambiar de empresa, asumir ese riesgo de meterse en un fregao que dices, bueno, pues hay gente que directamente prefiere el lado más conservador. Tal vez esas mismas personas son las que, por ser como son, han hecho todo el progreso. Pero sí es cierto que no se puede esperar un retorno directo porque a veces no se produce. Eso es verdad. Gracias. Yo creo que era un contenido sencillo. En muchos casos pensaréis, sí, esto es lo que ya sabía. Cierto. Pero creo que es importante recordarlo y pensar en ello muchas veces porque creo que a las comunidades les falta muchas veces esa atracción de sí, yo voy a comunidades, pero es importante llevar a alguien de la mano, tener los puntos sobre los cuales creo que uno puede mejorar o sacarle mejor rendimiento a los eventos. No sé, en mi caso me hubiese ayudado, la verdad. Bueno. Pues nada, pues muchas gracias. Gracias.